hola gente qué tal buenos días aquí estamos de nuevo va a ser un vídeo cortito os voy a comentar una cosa sobre Ubuntu y sobre Firefox de la que ya había hablado pero en fin en esta última instalación de Ubuntu no la había vuelto a hacer, he vuelto a hacerla ahora y voy a explicar que la eche que va perfecta antes de nada perdonad si escucháis camiones algarabía están alquitrenando las calles aquí por mi zona este en mayo ahora en mayo tocan elecciones municipales aquí en España y ya sabéis lo que pasa cada cuatro años cuando hay elecciones municipales que adecentan el pueblo arreglan calles arreglan aceras etcétera 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 el partido saliente para que así quedar bien y lo volvamos a votar así que aquí ha pasado antes algunos camiones pitando estos grandes enormes con hormigón con perdón con alquitrán y he tenido que cortar y ahora que parece que se que se han calmado he vuelto a grabar bueno os comento estoy en Ubuntu 22.04 ya sabéis que tengo Ubuntu 22.04 en mi pequeñito mini PC de Slimbook One Intel V3 el último que hicieron con Intel luego ya sabéis que la gente de Slimbook el mini PC concretamente se pasó a AMD Ryzen y este es el V3 el último que hicieron con Intel más pequeñito en fin más más recogido y más indicado para otro tipo de tareas Ubuntu 22.04 con el kernel 6211 de Sanmod que entró a llegar al 6211 ya me he hecho a usar Sanmod tanto aquí en Ubuntu como en Debian en Debian 12 ya sabéis que la tengo en mi mini PC Slimbook AMD Ryzen y Ubuntu la tengo en el mini PC Slimbook Intel y bueno pues aquí veis que tengo paquetes de un punto de Flatpak y Snap y que os quería yo comentar bueno que hasta ayer hasta esta mañana hace un rato tenía el Firefox en Snap pero no se no se iba actualizando al mismo ritmo que que el Firefox normal no y como la gente de Mozilla la gente de Mozilla tiene tiene un PPA oficial para Ubuntu no un PPA que te no se va a quedar el Firefox en formato DEV pues bueno me he decidido a hacer el cambio no para probar aquí vemos la tienda de Snap no sé si ya han actualizado el Firefox supongo yo que sí vamos a buscarlo veis aquí arriba tienda de Snap ok y vamos a buscar Firefox aunque venga y aquí pone que la última versión una 112 pues la han actualizado se ve que la van a actualizar esta mañana vaya por la noche no lo sé pero no no obstante sea como sea veis que estamos aquí en Snap sea como sea he quitado el Snap y he puesto el el punto alert de Mozilla bueno aquí veis ya tengo un tutorial de octubre de 2022 totalmente válido para sigue siendo válido para Ubuntu 22.04 y Ubuntu 22.10 veis todo es y primero eliminar el Snap de es que han entrado a la habitación eliminar el Firefox de Snap purgarlo por completo veis Snap remove purgue Firefox te lo hace todo correcto luego grabamos esta segunda orden que es apt auto remove remove auto remove Firefox que aquí a mí no me no me no me he encontrado nada ok y luego agregamos el repositorio oficial de mozilla tean el ppa para Ubuntu hacemos un update un upgrade por si hubiera algo para actualizar de ese repositorio va a ser actualizar el Thunderbird en full upgrade por si hubiera algo también y bueno creamos creamos el el archivito correspondiente en etc apt preferences punto de llamado no tenemos y latean ppa y aquí lo que hacemos es correr dentro de ese archivito que vamos a crear vamos a meter estas líneas que lo que hacen es que mantendrá la prioridad más alta para Firefox del ppa que del snap no a la hora de la actualizar no y esta línea segunda línea también hay que hay que agregar la que es la que en la que en bloquea no y actualiza no actualiza Firefox desde el ppa en vez de 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 actualizar el de Ubuntu lo bloquea como bien indico por aquí y nada más y luego ya simplemente actualiza perdón instalaríamos el Firefox el Firefox desde este repositorio con esta orden por delante guión te lo le presenta en mi caso Firefox y el paquete de lenguaje español de España Firefox el local es pues si tienes el de México será XMX el de Chile etcétera 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 y bueno pues este tutorial que yo ya hice en octubre el año pasado pues sirve completamente que es un tutorial basado por supuesto aquí en en fast tips en lo mismo no yo lo que he hecho es traducirlo y adaptarlo para que se entienda nuestro bellísimo idioma de Cervantes ok pues nada simplemente aquí lo tenéis totalmente vacilón mi firefox última versión punto de oficial ppa mozilla tean mozilla y bueno lo tenéis aquí veis mozilla firefox for Ubuntu 112.0 cuando es el snap pone snap cuando es el de Ubuntu de snap pone snap cambiarlo cambiarlo en tu decisión estás y mantener el snap quedarte con el snap ok o si quieres cambiarte el punto de la gente de mozilla yo hasta hallar hasta esta mañana de hecho tenía el snap y bueno y ahora me ha dado un volunto en la cabeza me da un punto pues me da un golpe en un pollete y me he querido cambiar aquí a al punto de que bueno ya sabes costumbres y probar etcétera y nada más simplemente comentaros eso por si estáis dudando ahí y queráis usar este repositorio y este método que sepáis que sí que funciona a la perfección aquí con mi buntico o un tico me da me da penica quitarlo me da a penica quitarlo aquí en mi pequeñito es limbo porque no estorba y tampoco es algo que encienda todos los días no porque ya estoy en arlinos con plasma en mi pc grande pero bueno y nada y es que estoy que en mi buntico mi pccito pequeñito que veis que ya como veis estudio pues bueno le cuesta ahí su mejilla pero bueno pero 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 sigue tirando así que venga chadería por aquí seguimos vamos mejorando poco a poco a ver qué que sigue pasando esto 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 de hacer contenido aquí para el canal que contiene el lino 0 en español es una droga no no se puede dejar hay que estar siempre al pie al pie de cañón venga nos seguimos viendo seguramente ya cuando mejore os voy a tener una sorpresa una sorpresa una una nueva va a venir una persona a charlas de salmerejogic a la cual le tengo mucho cariño y muchas ganas de que vuelva con con todos nosotros aquí al vídeo ahora que ahora que las charlas de salmerejogic ya es un podcast ya lo explicaré en otro vídeo esto ya es un podcast va a venir al podcast de la charla salmerejogic nuevamente otro invitado que seguramente os va a gustar bastante venga nos vemos vamos